una vez que nace el bebé no se espera de un papá que cambie pañales y de mamilas no él no tiene instinto materno no podemos exigirle que lo haga lo que sí esperamos que suceda es que el padre apoye a la madre en el manejo de ese bebé aquí tenía yo un padre más joven el papá apoye a la mamá en el manejo de ese bebé lo que llamamos el maternaje eso quiere decir todas las acciones que tienen que ver con el cuidado y la transmisión del amor de la madre al bebé una mamá se siente apoyada segura acompañada divertida ayudada en la noche por lo menos en 20 abrazo porque ahora tú necesitas que yo te abra hacia ti y por supuesto mantenida va a dar una mejor calidad de maternaje al babá al bebé que si es una mamá que está sola pueden ver la diferencia preocupada porque tiene que regresar a trabajar no tienen nadie a quien esperar en la noche para compartirle cómo estuvo la experiencia del día con el bebé etcétera por eso desde esos momentos la presencia del padre como soporte apoyo y contención de la madre va a garantizar una mejor relación de todos con todos posteriormente alrededor de los dos años este niño se va a tirar al suelo porque va a hacer berrinches imagínate que ya creció obviamente entonces ya hace berrinches tirado en el suelo si allí los niños necesitan algo muy importante que se llama límites si límites es precisamente con el abrazo de contención cuando un niño está desesperado pataleando en el piso invadido por esa rabia nueva que él está conociendo y que se llama el berrinche allí es muy importante poner límites porque el niño descubre a través de la manifestación de su fuerza de voluntad que él tiene ya sus deseos diferentes a los padres y que él ya es una persona separada de ellos entonces no quiero esta sopa no me pongo esta ropa no te doy la mano no me pongo el cinturón de seguridad en el coche etcétera allí hay que poner límites los papás son especialmente buenos con su claridad para poner límites porque fíjate cómo hacen las mamás las mamás suelen ser ambivalentes esto quiere decir por ejemplo que si este niño se llama luis la mamá dice luisito vas a venir o no luisito obviamente elige que no va a ir y el papá dice luis ven acá y en ese momento luis le corre hacia el papá y ahí es muy importante la presencia del papá estamos hablando de cerca de dos años luego viene una etapa muy interesante entre los tres cuatro cinco seis sí va a pasar algo muy interesante fíjate aquí la niña la hija se va a enamorar del papá enamorar quiere decir que le va a decir papá estás guapísimo papá me encantas hueles rico me voy a casar contigo si esta etapa del enamoramiento es muy muy importante porque es él se va a convertir en el primer hombre en la vida de una niña y va a quedar acá el chip de la información de cómo se comportó este primer hombre con ella si fue presente cálido cariñoso abrazador escuchador etcétera ella se va a enamorar de un hombre con características parecidas si fue ausente controlador regañón exigente ella se va a enamorar de un hombre con características parecidas haz de cuenta que el primer hombre en la vida de una mujer le va a dejar el patrón desde esta edad en adelante te cuento que lo mismo sucede con el niño y la mamá el niño varón se enamora de la mamá y la niña se va a enamorar del papá pero hoy nos concierne el papá hoy en la noche bueno después de esta etapa del enamoramiento fíjate que toca toca que el papá vaya a rescatar al hijo varón del mundo femenino en el que está metido realmente desde que nació te das cuenta desde la panza este niño ahora se va a enamorar de la mamá sigue en el mundo de las faldas con la energía femenina el padre tiene que hacer este movimiento es como si le dijera suficiente de faldas ahora te vienes de mi lado porque yo soy el único que te puede enseñar a ser hombre si mamá no te puede enseñar a ser hombre y entonces esta es la etapa escolar cuando el niño va a la escuela primaria y aquí pasa algo muy interesante el estos vamos a esperar que lo mismo suceda de la niña con mamá fíjate qué cosa pasa aquí tan importante aquí el niño al tener esta presencia masculina va a estructurar algo que se llama su identidad psicosexual masculina está claro es lo que queremos para un hijo varón sí y queremos que este hijo varón además siendo un papá obviamente masculino le va le copia ojalá hijo tú me copias mis valores y tú seas como yo y en el niño sería papá cuando yo sea grande quiero ser como tú eso quiere decir te tomo como modelo y ejemplo para mi identidad psicosexual masculina y eso como se logra pues es muy fácil te voy a decir cómo se logra solamente se necesitan dos cosas que el niño lo ame y lo admire así de sencillo con eso él va a querer cuando sea grande ser como el papá está claro bueno entonces ahora quiero compartirte algo que yo explico de una manera muy sencilla fíjate muy bien para que el hijo o la hija puedan salir adelante en la vida necesitan usar sus dos piernas para caminar hacia adelante si solamente van con una pierna van de cojito dando tumbos y no llegan muy lejos sí que significan las piernas significan el papá y la mamá y si seguimos la línea de las piernas tenemos dos mitades una mitad la llena el papá para la vida y la otra mitad la llena la mamá para la vida que quiere decir la llena quiere decir que yo ya logré superar mis enojos mis resentimientos ya entendí que no lo pudiste hacer de otra manera ya entendí que tú recibiste muy poco de atrás de tus padres o de tu padre hoy en la noche es padre y por lo tanto no me pudiste dar más de lo que tú habías recibido cuando ya nos llegó esa comprensión de adultos eso es solo de adultos esa comprensión entonces puedo por fin llenar mi mitad de ti papá para poder tener mis dos mitades equilibradas una de papá y una de mamá y no tener las dos mitades llenas de mamá o las dos mitades llenas de papá con eso nos va a ir muy mal en la vida tenemos que tener ese equilibrio entre las dos mitades de acuerdo entonces fíjate hoy en la noche te voy a dar una información general para que tú te ubiques cómo están mis mitades sobre todo mi mitad de papá que es la que la que nos interesa hoy en la noche voy a quitar a mamá no porque no sea importante sino porque hoy hoy es noche de papá tomar ya es una traducción del alemán un poco extraña se dice tomar a papá es que en méxico se dice tomar una cerveza o tomar un vaso de agua y en alemania se diferencia acá tomo a papá y acá bebo una cerveza si me entiendes entonces para méxico no decimos bebo rara vez entonces el tomo suena raro pero quiere decir papá te tomo para llenar mi mitad que corresponde a que a que tú la llenes quiero que te ubiques hoy en la noche y veas que encuentras que encuentras con esa mitad tuya de papá y que encuentras concretamente tú recuerdas muy bien los sentimientos en polaridad que lo creo que los ves los ves en espejo pero de un lado tenemos coraje o rabia y del otro lado el amor ubícate en donde estás en estas polaridades estoy más cerca de la tristeza miedo dolor soledad rechazo abandono y frustración coraje o estoy más cerca del amor cercanía confianza seguridad apoyo cariño comprensión y ternura ubícate en esta línea de polaridades para que te hagas consciente hoy en la noche si necesitas acomodar a papá o no ya lo tienes bien acomodado y tu mitad está llena de acuerdo entonces si eres mujer yo te aconsejo que eches una mirada en cómo te va con los hombres claro acuérdate aquel primer hombre que huella dejó dentro de ti cómo te comportas y te sientes con los hombres y busca una relación con papá y vas a ver que la vas a encontrar por ejemplo una mujer me decía este sí como mi papá nunca estaba yo crecí con una mamá que resolvía todo no entonces este crecí entendiendo que no se necesita un papá para para funcionar en una familia no bueno pues esas mujeres se casan con hombres como como tipo ginecólogos o pilotos aviadores esos que nunca están sí entonces ubícate tú allí incluso los hombres tus hijos varones también y si eres hombre cómo te va como esposo te plantas con la fuerza necesaria eres tú el fuerte de la familia o es tu mujer la fuerte es muy probable también si echa una mirada hacia atrás cómo te sientes como padre sientes que fluyes que fluyes en el dar el amor y la confianza y la cercanía no laura no nada de eso logro no 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 ah bueno voltea a ver qué recibiste y cómo estuvo tu relación con tu papá sí bueno quiero contarte datos curiosos en el camino que me van surgiendo fíjate que cuando un hombre justo me queda el tamaño este hombre ya es adulto pero mira lo tiene tamañito de adolescente cuando un hombre brinca de mujer en mujer que quiere decir hay es un es un gran es un gran playboy es un gran hombre porque todas las mujeres están encantadas con él que crees que no se quedó adolescente no llegó a llenar su mitad de papá y como adolescente anda cambiando de novias sí por todos lados a lo mejor tiene una gran cantidad de energía femenina dentro de los famosos playboys son hombres que están rodeados de diez mujeres pero pero que sí es que es es un hombre con una gran cantidad de energía femenina por eso las mujeres están felices con él es como estar con uno amiga amigo me entiendes no es porque les da batería sexualmente a todas las diez mujeres no 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 para nada la sexualidad no les interesa con él es que es muy rico y están todos encantados con ese amigo amiga en todos estos casos faltó papá en ese hijo varón sí bueno o sea no no va a la vida con la fuerza masculina acomodada en su lugar para quedarse con una sola mujer y hacer una familia no tiene la fuerza se quedó adolescente por eso anda de flor en flor vamos a decir de acuerdo y como papá tampoco tiene la fuerza ahora hay dificultades para tomar al papá y llenar la mitad del papá sí fíjate qué interesante son esas dificultades y tienen la mayoría de los casos las produce las dificultades la mamá la mamá se pone en medio y es como si le dijera no tomes de tu papá no vale la pena tu papá no es valioso o la mamá lo excluye la mamá lo saca de la jugada y se presenta como la única o la mamá ya lo corrió de la casa sí un poco como haciendo sentir a los hijos no lo necesitamos aquí la que es valiosa soy yo entonces fíjate si eres mujer estás hoy en la noche aquí date cuenta qué papel has tenido tú en esta permitir que tus hijos tomen al papá no es necesario que tú hayas mandado mensajes verbales a lo largo de la infancia de tus hijos para nada es necesario con tu pura actitud y tus sentimientos es más que suficiente para que el niño sienta si yo tomo la fuerza masculina de papá o lo que sea de papá entonces traicionó a mamá le soy infiel a mamá mamá me está haciendo sentir que de él no tome yo nada te das cuenta que las mamás son muy muy metiches por decir algo en esta dinámica ubícate tú como mamá como lo haces ella tiene que autorizar literalmente que él tome esta fuerza o no la toma de acuerdo bueno fíjate que te voy a platicar ahora algo diferente bert hellinger es el que descubrió todas estas dinámicas bert hellinger fue mi maestro en alemania es un alemán que ya murió pero él vino a traer muchísima claridad a las familias sobre las dinámicas que obstruyen o bloquean el amor sí todo esto que te estoy platicando va a generar que la relación se lleve a cabo acá en el coraje o los sentimientos dolorosos sí ahora quiero contarte que el ser y hacerse papá dice bert hellinger no tiene nada que ver con moral él no es papá de los hijos por ser bueno o malo el convertirse en padre está más allá de cualquier diferenciación moral esto dice bert hellinger sí entonces esto no tiene nada que ver con moral te pongo un ejemplo fíjate que en un curso una una persona le preguntó a bert hellinger oye fíjate que a mí me tocó fue mi maestro hace yo volví hace 26 años estoy hablando de hace aproximadamente 30 años bueno un hombre le preguntó a bert hellinger fíjate que mi papá fue nazi y estuvo haciendo experimentos en un campo de concentración fue condenado a la cárcel pero de alguna manera quedó libre entonces le preguntó qué puedo hacer yo con mi papá y escucha la respuesta de bert hellinger le dijo cuando tu papá te engendró no era oficial nazi que estaba trabajando en un campo de concentración no actuó como como ese hombre de aquella época eso no tiene nada que ver hay que separar las cosas sí y te voy a leer me voy a permitir leerte aquí del libro de bert hellinger como como dice esto que interesante fíjate dice un hijo puede reconocer a su padre como tal sin hacerse responsable de sus actos y sin tener que llevar las consecuencias o tener que rechazarlo como padre por lo que hizo fíjate que interesante no tiene que aprobarlo tiene la posibilidad de decir es terrible yo no tengo nada que ver con esto pero tú eres mi padre y como tal te respeto estoy contento de que me dieras la vida que más puede hacer un hijo esta diferencia es importante lo ocurrido sí que hace necesaria una separación del padre pero no es necesario que se realice con odio ya que el odio crea ataduras fíjate es irte a la polaridad del coraje y vivir allí con respecto al padre no los hijos pueden decir es terrible pero te respetamos como padre el odio que los hijos muestran hacia su padre es el odio de la madre que interesante muchas veces los hijos están enojados con el papá pero es el enojo de la mamá ubícate aquí todo esto es para que tú te ubiques este hecho sin embargo no les ahorra las consecuencias es de suma importancia todo lo que uno haga independientemente de encontrarse implicado o no tiene las mismas consecuencias para él y quizás también para sus hijos aquí no les valen las excusas y no pueden pensar que por encontrarse implicados las consecuencias cambiarían implicados es que te llega ese odio me entiendes de mamá o de la historia de la familia este sentimiento de la madre más adelante imitarán el comportamiento espérame si bien los hijos ahora tienen los sentimientos de la madre más adelante imitarán el comportamiento del padre se harán como él la única solución sería que la madre dijera me casé con vuestro padre porque lo amaba y si vosotros llegáis a ser como vuestro padre yo estaré de acuerdo entonces los hijos quedarían libres y hablando del nazismo que es una historia que yo viví muy de ser de can digo yo no viví en la época del nazismo pero viví en alemania y me tocaron todas las consecuencias a nivel familiar fíjate que nos platicó una vez vergeling era algo muy interesante descubrió que hubo hombres varones que crecieron sin el padre porque el padre murió en la guerra no segunda guerra mundial sin embargo crecieron como si hubieran tenido su mitad llena del padre y cómo fue eso cómo fue si el señor no existía fíjense quién se ocupó de eso funcionará bien esta mamá puso la foto del papá arriba del piano hace cuenta porque en alemania todo el mundo tiene un piano en su casa y ahí estaba la foto del papá y que crees que hizo esa mamá no hizo más que hablarles a los hijos bien de ese papá independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho en la guerra eso es totalmente independiente si vean esta labor de la mamá lo que generó en los hijos bueno ahora tú me puedes decir pues sí este laura yo ya hice conciencia gracias ya me está doliendo todo lo que has venido diciendo porque me estoy dando cuenta que mi mitad no está llena que estoy en la polaridad del resentimiento coraje tristeza abandono soledad rechazo rabia ira etcétera y estoy me está quedando claro las consecuencias de eso en mi vida ya me divorcié tres veces no me fluye el amor a mis hijos siendo hombre o mujer no importa sí entonces qué hay que hacer bueno pues hay que hacer algo que se llama trabajo interno qué es trabajo interno si este eres tú sí entonces y aquí está tu papá el trabajo interno consiste en que te asomes a ver y a descubrir qué pasó acá con estos dos de atrás y detrás de estos hay dos aquí son tus abuelos paternos sí y acá hay cuatro más bisabuelos de acuerdo entonces quiero decirte que tú eres el que sigue de la fila de este triángulo hombre o mujer no importa y que tú tienes que saber qué pasó acá atrás para entender con la comprensión del adulto como te dije hace un momento por qué no me dieron ni más ni mejor ni de mejor calidad ni de etcétera no me gustó lo que recibí de mi papá te va a dar mucha paz echar una mirada aquí atrás para ver que muy frecuentemente lo que sucede aquí te lo voy a mostrar es que aquí en esta línea de hombres de la cual a lo mejor el siguiente eres tú hay algo que es muy doloroso de descubrir y que se llama fíjate vamos a quitar y vamos a poner en esta línea de hombres un hombre más tu papá tu abuelo y tu bisabuelo fíjate que muchas veces descubres que esta es la manera de pertenecer a esta familia así se comportan los hombres en esta familia los hombres les pegan a las mujeres los hombres abandonan a las mujeres los hombres humillan rechazan los hombres se van con otras mujeres hacen otras familias los hombres se emborrachan si me entiendes porque descubres que hacia atrás todos han hecho lo mismo entonces pues tú eres el que sigue de la fila si como hombre seguramente si tú no quieres cambiar este patrón y esta es la maravilla que descubrió Bert Schellinger no nada más descubrió estas dinámicas si en las cuales tú estás implicado es la palabra de hace un momento implicado en dinámicas de sufrimiento si no nada más descubrió esto sino que creó la terapia para solucionar estas estas reacciones en cadena desde los antepasados que nos llegan a nosotros en automático y esa terapia se llama constelación familiar si entonces eso da mucha paz si porque no pudo quedarse porque le faltó la fuerza porque se fue con otras familias si me entiendes hay que verlo de atrás bueno pues esta es la parte dolorosa ahora vamos a lo que son realmente los regalos no te los he mencionado ya te mencioné la importancia que tiene el papá para la vida de todo ser humano pero ahora te voy a mencionar los regalos que papá nos deja para la vida fíjate que buenos regalos son te vas a dar cuenta si tú los recibiste o si necesitas sanar algo dentro para poderlos recibir y poder contactar con esto positivo pero para eso tienes que salir de la polaridad del dolor para ir a la polaridad del amor la aceptación la comprensión todo esto que como te digo es de adultos de acuerdo te voy a leer los regalos que maravillosos son fíjate obviamente el primer regalo es la vida sin papá no hubieras podido llegar a la vida mamá no te hubiera podido engendrar sola la semilla de papá era es el regalo número uno que es la vida que todos recibimos la energía masculina que obviamente la necesitan sobre todo los hombres pero a las mujeres nos es de mucha ayuda también la energía masculina en la mitad equilibrada te acuerdas de eso no fíjate regalo número uno a lo mejor los vas a escribir por eso los te los voy a decir despacio ir con determinación al mundo eso nos viene con de papá y estar con determinación en él bien plantados productivos si eso nos viene de papá independencia confianza de ir a la fuera al camino elegido qué bonito no porque mamá se encarga del adentro mamá es casa mamá es todo lo que recibimos de adentro papá se encarga de mostrarnos el afuera el mundo del deporte de la aventura del descubrimiento etcétera los límites para mi seguridad y protección es muy importante haber recibido límites para que cuando yo vaya a la vida conozca muy bien hasta dónde no va a salir un momentito porque no resisto contarte el ejemplo de una mamá con dificultades con límites que yo tuve de pacientes y de chica eran muy ricos hacía lo que quería no tenía ningún límite y de adulta fíjate lo que le pasaba se iba de borrachera era divorciada llegaba a su casa a las 5 de la mañana y se acordó le pasó como dos veces que tenía una cita en el colegio a las 8 de la mañana y entonces llegaba cruda desvelada con la pintura desmaquillada este no no desmaquillada y se moría de la vergüenza pero me decía Laura no conozco mis propios límites no sé hasta cuándo es lo adecuado para mí o no porque de chica nadie me puso límites ni mi papá ni mi mamá te das cuenta bueno el liderazgo de mis acciones eso viene de papá la palabra que me muestra y define ante el mundo es importante quiere decir que la fuerza de mi voz también también viene de papá la fuerza de mi voz cuando hay niños que tienen problema en el habla en el en la exploración diagnóstica tenemos que mirar atrás a donde en el sistema familiar para ver dinámicas del lado paterno eso corresponde al lado paterno la voz de acuerdo la voluntad de estar en el afuera afuera y triunfar afuera con fuerza e impulso el brillo presencia y fuerza también la autoridad la sensación de estoy amparado amparado es protegido todas esas esto lo llevamos dentro la dirección de donde vengo y a donde voy para elegir independizar o sea mi camino en la vida de acuerdo bueno pues estos son los regalos grandísimos que nos llevamos todo es modificable si tú trabajas este tema si ya te ubicaste hiciste conciencia que no recibiste regalos que tienes conflicto dolor con el tema ok recuerda estos programas de facebook live del instituto precop son para ayudarte a hacer conciencia y te recuerdo una vez más que hacer conciencia duele claro duele duele darte cuenta duele quitarte la venda de los ojos y decir ya entendí en donde estaba yo metido o metida y porque la maravilla de la noticia mejor de la noche es que todo lo que yo aquí te tengo te vengo a platicar tiene remedio con esto trabajamos en el instituto precop con todo lo que yo aquí te menciono deja a tus hijos que ellos solitos descubran como es el papá sí recuerdan las frases de berg que dice la mamá este es su papá este es su papá y así como es es su papá y estoy de acuerdo que lo amen y si quieren ser como él un día estoy de acuerdo y eso deja a los hijos libres para decidir más adelante ay mira esto si le voy a copiar no esto no pero qué bueno que mamá me lo dejó ver tener el discernimiento de elegir que si le copio y que no eso es lo que las mamás a veces impiden sí y tú no debes de criticarlo frente a los hijos jamás lo peor que puede hacer una mamá es hablarles a los hijos mal del papá sí recién tuve una constelación en donde una mujer adulta se dio cuenta que que papá no era nada malo que la mamá sí se lo pintó y entendió que la mamá tenía también en su cincuenta por ciento de por qué se divorciaron sí entonces este eso es eso es de adulto estaba yo platicándoles que los niños se deben dar cuenta por sí mismos los hijos a mamá esto le duele que hace papá mamá hace tal o mamá pero pero que mamá nunca venga a chismearle a los hijos mira tu papá mira que no nos da la quincena mira que ya llegó borracho mira que anda con otra que tan sano es hacer comparaciones de hijo con papá no para nada para nada con pares lo que sí puedes decir es este enfatizar cuando papá hace algo lindo miren que papá me trajo unas flores me encanta eso me va a encantar que tú Luisito también hagas esto en la vida que le copies a papá y Luisito va a llevar flores a su esposa si me entiendes lo bueno nada más me encanta como papá me ayuda a lavar los platos y como me ayuda a cocinar y me acompaña mientras yo cocino me encanta que papá haga eso sí y qué lindo que el papá diga eso de la mamá automáticamente les están diciendo a los niños cópiale cópiale porque mira qué feliz me hace en las dos direcciones de acuerdo tanto al papá como la mamá que guapa te ves hoy mi vida o qué guapo me encanta cuando te pones ese saco azul marino y esa corbata te ves guapísimo entonces los niños sienten cómo fluye el amor arriba entre los padres y eso es maravilloso eso es la familia ideal donde los niños florecen sí hay un dicho por allí muy lindo que un día vi lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a su papá o a su mamá no si el papá no ha sido responsable desde que están chicos es bueno decirles o que visitaran a papá aunque no sea responsable mira si van a correr peligro los niños no no los vas a dejar ir pero tendríamos que ponernos de acuerdo que llamas tú no ser responsable que quedó de traérmelos a las siete y llegó a las nueve cómo serán los niños de mamás solteras que nunca les hablan de papá esos niños se van a ir con una mitad vacía y van a buscar al papá la vida entera las mujeres se van a casar con hombres mayores sí con la sensación de por favor conviértete en mi papá yo no necesito un hombre marido no yo necesito primero un papá en mi corazón y los hombres se van a quedar niños sí por eso es muy importante buscarles un modelo masculino ya sea en el karate o en el judo o en lo que tú quieras las clases de lo que sea llévalo por favor a clases con maestros hombres y a colegio de hombres por favor porque la energía femenina ya la tiene hasta acá porque hay abuelita y hay tía y hay hermanas y hay mamá son muchas mujeres para un varón sí el varón necesita sentir ganas de tener un modelo a quien copiarle de acuerdo y la niña también pero la niña pues la tiene más fácil porque la mamá generalmente permanece la mamá está la mamá se casa por eso pues para los hombres puede resultar más complicado excelente buscar la energía masculina en otros modelos gracias por favor claro un tío dile a tu hermano si tienes un hermano échame la mano con mi hijo llévatelo llévatelo a lo que sea a lo que sea de hombres sí he tenido casos en donde el papá es una persona pues fuerte baronil presente todo 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 y sin embargo el hijo fue a la vida débil cuando el niño crece sin ambas figuras hay eso se llama orfandad y eso es sumamente doloroso es la tragedia más grande que un ser humano puede vivir en la infancia la orfandad simplemente imagínate si tienes niños y tú te mueres te puedes imaginar algo más espantoso que le pudiera suceder a tus hijos el que tú te mueras y ellos se queden a la deriva en la vida ese es un dolor infinito pero se puede también trabajar por supuesto con constelación poner límites al papá sobreprotector es muy probable que él no recibió límites de sus padres y eso puede generar problemas en la pareja porque entonces tú eres la mala tú eres la pilla el pillo y papá es el bueno y se polarizan las los padres no entonces qué feo que a ti te toque ser la que educa sola no hay nada más maravilloso que mamá dice algo y papá dice escuchaste lo que dijo tu mamá híjole ya se me pusieron los dos como un frente no eso da una felicidad a la mamá porque esa es me estás apoyando lo necesito yo no quiero ser la mala idéntico el papá dice algo y el niño sigue acá estás escuchando lo que te dijo tu papá con esta voz no eso es básico básico los niños necesitan límites si no van a andar perdidos en la vida y no van a ser capaces tampoco de poner límites a sus hijos esa es la cadena que te digo que viene de atrás al presente y es muy importante que tú voltees a mirar hacia atrás eso lo hacemos en una constelación familiar hay que hacer una constelación familiar y luego la terapia de contención que se llama reconciliación con padres vivos o muertos gracias maestra que tema tan vital muchas gracias a ustedes gracias por su presencia a mí me encantan los lunes de cada 15 días porque ustedes gracias a ustedes me permiten hacer lo que más me gusta que es compartir mi pasión que este que es esto que ustedes escuchan que yo hago muchas gracias por tan interesante tema a ti mariela gracias bendiciones carmen gracias a ti elisabeth gracias gracias a todos ustedes evelyn gracias a ti marie es 15 cristina todos gracias mil qué lástima que hubo tan pocos hombres pero 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 clarita a ti lore vega pero compartirán ustedes esto verdad y no nada más a los esposos sino está en youtube compartan los a los amigos y a quien ustedes quieran esos todos los vídeos que ya hay un montón al acumulados queremos tener un mundo mejor y mientras no hagamos conciencia no lo vamos a lograr y hay que entrarle duro a peruela porque queremos ser felices si o no y entonces la felicidad solo se logra en la polaridad del amor hay que movernos de acá para acá porque acá está la felicidad Carla qué bueno que aquí está tu esposo felicidades ese esposo que asistió hoy en la noche los quiero así desde la pantalla nos vemos en 15 días hasta luego